Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo un lugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia va a terminar. Vimos una historia sin final, el mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Una vez más, me miro y mantengo el recuerdo. Tú eres continuo y linda de amor. Palabra de honor, pacto de amistad, el mismo sentimiento sin edad. Nada cambiará, nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. No, 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 no. Vivimos una historia sin final. El mismo sentimiento. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Vivimos una historia sin final. Vivimos una historia sin final. Vivimos una historia sin final. Y así estaremos juntos, así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Y así estaremos juntos, soñando un nuevo mundo. Vivimos una historia sin final. Vivimos una historia signa Gracias por ver el video